Saludos. Saludos. Cuando alguien muere, deja cierta energía en el lugar que murió. Pero lo malo es cuando esa persona muere, intempestivamente, y brutal o sádicamente. Queda una mala energía, buscando venganza, o buscando quien lo ayude, a terminar, lo que dejo incompleto. Soy Miles Bale. Y esto es. Almas en Pena. Saludos. Soy Toto. MG de México. Cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, recuerdo haber tomado un taxi con mi papá. De la colonia Anahuac, con rumbo al centro del DF. Todavía se observaban edificios en ruinas por el terremoto del 85. Al tocar el tema mi padre, el taxista comentó lo siguiente. Por la zona de Naucalpan que es donde vivía, al salir temprano 5 a él encontró a dos señoras de apariencia humilde. Le pidieron si era posible que las llevara con dirección al centro capitalino. Accediendo a llevarlas y sumergido en una interesante platica, sobre varios temas, al acercarse más a su destino, surgió el tema del terremoto, pues esto comenta el taxista, que sucedió al año al comentar sobre la intensidad. Al escuchar esto, la impresión fue inmediata, pues se comentaba que nadie había sobrevivido. Al mirar por el retrovisor, sus pasajeras habían desaparecido. Al orillarse su impresión se incrementó más, pues estaba enfrente de la antigua fábrica, o lo que quedaba pues todavía se estaban quitando los escombros. Y esto sucedió cuando vivía con mis papás, tengo dos hermanas mayores y un hermano menor. Nos habían regalado una bicicleta de montaña para los cuatro, la guardamos en nuestra recámara a un costado de las dos literas, pues el departamento es de dos recámaras. Mi papá tenía una guitarra acústica en su cuarto colgada como adorno, recuerdo que a mi hermano y a mí un sábado nos llevaron al zoológico. Mis hermanas se quedaron en casa, pues ya tenían 23 y 20 años. Al regresar, le comentaron a mis padres que habían visto un niño en la casa. Un niño de unos cinco o seis años corriendo de cuarto a cuarto. No le tomaron mucha importancia hasta que comenzaron a rozar las cuerdas de la guitarra, a cambiar las cosas de lugar, principalmente juguetes, se oía como encendían la televisión y los gatos que teníamos, parecían jugar, o ver a alguien más. Nuestra sorpresa aumentó, cuando la bicicleta sin motivo aparente, del muro donde estaba recargada, se inclinó hacia el piso, quedando prácticamente llantas hacia arriba. Las llantas giraron por la inercia, o eso creo. Estaban girando un poco, casi al detenerse comenzaban a girar nuevamente. Eso fue impresionante, fuimos testigos mis hermanas y yo, era algo terrorífico, ya que parecía que alguien o algo las impulsaba de nuevo. El ambiente comenzó a sentirse malo. Nervioso, tenso, una de mis hermanas, pidió que girara en sentido contrario y lo hizo. Me iría a decir que no me espanté, y no olvidaré ese día. Convivimos con esas situaciones durante mucho tiempo, más o menos ocho años hasta que se separaron mis padres. Nunca vi una aparición como mis hermanas, actualmente en ese departamento. Vive mi padre y no ha vuelto a escuchar algo parecido. Pero de ahí en adelante me han pasado cosas similares. Dos han sido intrigantes y aumentaron mi curiosidad. La primera es breve. Una noche estaba viendo televisión con mi madre, mis hermanas ya dormían, mi hermano estaba de fiesta, yo tenía 21 años, eran las 11 y media de la noche, mi madre se fue a descansar quedándome solo viendo una película. Estaba tan concentrado cuando de mi lado izquierdo, empecé a escuchar un lamento de una mujer, fue cuestión de segundos cuando ya la oía casi dentro de la casa, sentí como se me erizó la piel, no me podía mover, sentí miedo, desesperación, hasta que sin pensarlo, me estiré para desconectar la televisión, y con la mirada hacia el piso me dirigí a mi cuarto. Me acosté y por la impresión no podía pensar en otra cosa, llegó mi hermano como a los 20 minutos. Le platiqué, y me tacho de loco, igual que todos, en casa, nadie oyó nada. A los dos días una vecina nos comentó haber escuchado un lamento femenino. Me desconcerté cuando la vecina me dijo, un paro de meses antes de llegar a vivir nosotros ahí, a unos metros en una noche de viernes, de un auto habían arrojado el cuerpo sin vida de una joven. Esto fue en una colonia céntrica en Azcapotzalco. La segunda fue cuando tenía 23, y empecé a vivir en unión libre con mi novia, pasó lo siguiente. Trabajo en una tienda departamental, en horarios de 11 a 9 pm, antes de salir mi mujer me llama que estaba en casa de una amiga, así que pase por ella. Al día siguiente descanse y me comento que la habían espantado, se me hizo raro porque llevábamos un año viviendo en esa casa y todo era normal. Ya teníamos una bebé de 5 meses, me comento que oía ruidos, movían las persianas, le apagaban el radio o la televisión, cosas así. Su miedo aumentó cuando una noche, escuchamos un lamento de un hombre, pensé que habían asaltado a alguien en la calle, en ese momento mi hija comenzó a llorar, casi al instante escuché pasos afuera de mi cuarto. Creí que era mi madre, pues vivíamos con ella en otra casa distinta al relato anterior, me levanté y al ir a su cuarto sentí que alguien pasó atrás de mi, regresé y le dije a mi mujer que acostará a la nena con ella, estábamos espantados los tres, me reposté y traté de dormir. Al platicar de esto en casa y el trabajo, me dijeron que le comprara una medalla de San Benito, mi mujer la consiguió, ya bendita se la pusimos en sus ropas, la situación fue cambiando hasta que se volvió recuerdo, casi no platico esto porque hay poca gente que toma en serio anécdotas así. Gracias. Soy. Toto, MG de México. Mi nombre es Juan Pablo Nieto. Vivo en un apartamento de una calle llamada Kumandai. En estos 13 años que he vivido aquí, han sucedido sucesos de una niña, que al parecer fue asesinada por su padre. Un día mis padres me castigaron y me mandaron a dormir. Yo estaba enojado con ellos, cuando me acuesto tocan mi ventana, y me pregunto qué. ¿Cómo? Si yo vivo en el cuarto piso. Me llamaron y me asusté. Grité, mamá al otro día a las mismas horas. Escuche uno en el edificio al lado, y me llamaron. Después mi padre habló con una monja, y la monja le dijo. Tu hijo es un portal de plano. Muerto al vivo esa ánima. Busca interactuar con tu hijo, por lo que él es el más débil. Más débil de todos. Entonces la monja, le habló de mi problema al padre de la iglesia, y ahora tengo que vestir de rojo todas las noches y no me han vuelto a molestar. Mi hermano dice que ha visto ánimas pasar, pero mi hermano dice que si no les temes no te hacen daño, y hasta ahora no me molestan más. Pero algunos vecinos dicen que han visto apariciones, en mi ventana. Hola. Soy Víctor Manuel. Mi relato. Saludos. Me llamo Víctor Manuel, tengo 14 años, y quiero relatarles algo que me sucedió hace varios meses. Primero les diré que no había ido a la iglesia, ya hace mucho tiempo ni siquiera me acuerdo cuánto tiempo. Bueno, era un viernes a las 2 de la tarde, yo acostumbró a llegar de la secundaria, comer y echarme una siesta. Cuando llegué a mi cuarto, me di cuenta de que faltaban cortinas, le dije a mi mamá que si podía poner otras cortinas, ella trajo unas cortinas como azul obscuro. Ya había tenido esas cortinas antes, y me gustaban, ya que en mi cuarto entraba mucho el sol, pasaron las horas, y se hizo de noche, acostumbró a dormir con la puerta cerrada. Cuando me dio sueño, apague la tele. Me quedé dormido. Todo estaba tranquilo. Pero de repente, me entró una de esas pesadillas. De esos sueños que son un poco tontos. Pero a ti te dejan un miedo de los feos, desperdí. Y comencé escuchando voces, como un susurro. Que de inmediato paro, no preste mucha atención, así que me puse a jugar el Xbox. Ese día, a la misma noche, volví a dormir. No tuve ninguna pesadilla, pero desperté de repente en la madrugada. No me fijé qué horas eran. Solo me quedé quieto. Estaba boca arriba. Todo estaba completamente oscuro. Me entró un sueño profundo. Estaba cerrando mis ojos lentamente. Estaba ahí con los ojos cerrados. Quieto. Después sentí algo por mis piernas. Y como si todo se hubiera callado. Como si el tiempo hubiera parado. Escuché un sonido monstruoso. Al instante sentí como algo se aventaba arriba de mí. Se supone que cuando se te sude muerto es como un extraño sueño. En el que ves que no te puedes mover. Pero desgraciadamente ese no fue mi caso. Estaba con los ojos abiertos. Sentía como algo que pesaba mucho. Estaba arriba de mí. Y se acercaba a mi cuello. Pude ver que era como una sombra. Apenas dije un pedazo de una oración. Sentí como se alejó de inmediato. Estaba llorando. El susto fue horrible. No me pude volver a dormir. Me puse a ver películas a ver si con eso se me pasaba. Cuando dieron como las 6. 40 de la mañana. Me volví a dormir. Ya que empezó a salir algo de luz. Como a las 10 de la mañana. Me desperté y le dije a mi mamá que quitara esas cortinas. Y le conté lo que me pasaba. Ella me dijo que en la tarde iba. A llevar un sirio de luz a mi cuarto. Yo me salí. No tenía muchas ganas de estar en la casa. Así que fui a buscar algunos amigos. Cuando volví entre a mi cuarto y se sentía extraño. Las piernas me pesaban. Me sentía algo mareado. Solo de estar ahí. Así que le dije a mi mamá que llevara el sirio. Ya cuando lo encendió me dijo que me esperara un rato. Apenas se fue. El sirio se apagó. Me dio un poco de miedo. Y le dije a mi mamá. Así que empezamos a rezar. Después de varios minutos. Se sentía bien todo. Ya no me sentía mareado. Ni nada de eso. Entonces dormí tranquilo. Pasó una semana. Y llegó el sábado de nuevo. Era de noche. Ya no quería dormir con la puerta cerrada. Así que la dejé abierta. Me volví a despertar en la madrugada. Así que me persigne. Cuando apague la pele. Algo se me vino encima. Era como si me quisieran empujar. Pero creo que mostré un poco de resistencia. En unos segundos sentí que algo se había caído. Se cayeron varias cosas de mi repisa. Y algo se me volvió a echar encima. Esta vez empujándome a la cama. Entonces volví a rezar y se fue. Bajé a la sala para prender el modem del internet. Pero cuando bajaba las escaleras observé algo horrible. Algo obscuro. Como una sombra. Estaba tirada en el piso de la sala. Era como si no tuviera piernas. Se arrastraba debajo del sillón emitiendo un gemido. Escalofriante. Encendí el modem y corrí a mi cuarto. Me puse a escuchar música. Más tarde le dije a mi mamá que me pasó otra vez. Y me dijo debe ser porque no rezaste con fe. Si no rezas con fe te seguirá pasando. Cuando volví a mi cuarto, por la tarde sentí la misma sensación. Me sentía pesado. Como si quisiera estar acostado. Pero no solo en mi cuarto. Cada vez me sentía peor. Traía a ese espíritu pegado. Lo sé porque en ese programa. Extra normal. Hablan mucho de eso. Y como se siente. Yo pensaba que era puro cuento. Pero no ahí estaba. Le dije a mi mamá que llevara el sillón. Después lo encendió. Comenzamos a rezar. Esta vez recé con todas mis fuerzas. Conforme seguíamos rezando. Me sentía peor. Después mi mamá. Hizo una oración de esas que te salen con tus propias palabras. Me sentí mejor. Me eché a llorar a los brazos de mi mamá. En serio lo necesitaba. Me sentí mejor. Y desde ese día trato de rezar todas las noches. Pidiéndole a Dios que me proteja. A mí y a mi familia. Y que no pierda nunca la fe en él. Les diré que aún a estas fechas no he ido a la iglesia. Pienso ir este sábado. Y tratar de ir seguido. Aún me ha pasado eso de que se me sube el muerto. De hecho esta semana me desperté. Y vi como mi sábana se hacía para abajo. Pero no importa. Yo sé que Dios está siempre ahí para cuidarme. Y les digo a todas esas personas. Que les pase algo paranormal. No pierdan su fe en Dios. No importa que tan y recen para que esa fe crezca más. Y saludos a todos. Gracias. Gracias por ver mis videos. A todos aquellos que no les gustan mis videos. Gracias por seguirme viendo. Apóyame. Públicame en tu muro. Y recuerda tenemos que ver cómo está nuestra vida. Porque hay ocasiones que. Somos malos con alguien. Y eso nos atrae la mala vibra y malas energías. En este caso atrae lo malo. En el próximo video. Les hablaré porque hay gente que le pasan cosas y otras no. Gracias por todo. Soy Milesdei. Y esto fue. El más en pena. El más en pena. Le pupe de ti. El más en pena. Fluido. El más enema. Muy bien. No.